Las fiestas patronales de la ciudad cocotera de Sonsonate ya iniciaron y a continuación les traigo las imágenes del mega desfile de correo que llenó de alegría las principales calles de la ciudad de Sonsonate y arrancamos con este video y arrancamos aquí con la alegría, ¿qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Mucho gusto, los saluda Sensei, eso, y la compañía 66 se vino de esta ocasión para arrancar con las fiestas, con el tradicional desfile del correo de Sonsonate en la ciudad cocotera, eso, no te pierdas, un chiste corto, ¿había una vez? ¡Ping! ¡Eso! Ahí estamos, amigos, disfrutadlo con todo, nos vemos Y por aquí están los enmascarados, miren, poniendo la alegría como siempre aquí está el cachudo, creo que sí es el cachudo, por aquí tenemos al cipitío, miren con todos los poderes, con todos los poderes el cipitío, ahí está, miren, bien sexy el cipitío les menciono, amigos, de que, ahí está el padre sin cabeza, ¿va? para que vean, les menciono que este es un mega desfile, amigos, porque literal, es un mega desfile por aquí están tomándose fotos, miren, los reyes del hogar, con los personajes del fantasía los gemelas, sí y el payasito ahí ahí está la alegría en Sonsonate, miren y literal, amigos, esto continúa yo les confieso que dejé el vehículo por ahí en el tráfico vehicular porque Sonsonate ese día está colapsada las calles porque obviamente pasa el desfile de correo ya llevo caminando alrededor de unos 10 minutos y no encuentro el principio de este desfile de correos es impresionantemente grande, largo este desfile vamos a seguir caminando, a ver qué vemos por acá, amigos si ustedes de Sonsonate, háganmelo saber ahí en los comentarios miren las personas, cómo han salido de sus casas van a llenarse, contagiarse de esta alegría por aquí van los Boy Scout y seguimos, miren esto está bárbaro, amigos, está bárbaro vamos a seguir caminando hasta donde podamos hoy Mónica se quedó en el vehículo ahí en el tránsito vehicular porque si no, es mentira, amigos no iba a grabar nada se seguía esperando vamos a seguir avanzando por acá tal vez encontramos el principio de este desfile por aquí hay más pequeños, miren esperando los personajes de fantasía esto es una fiesta, esto es una alegría acá en Sonsonate, miren ahí están, esperando ya a Mickey Mouse ¿qué tal? ¿cómo se les está pasando en Sonsonate? muy bien mucha alegría, ¿verdad? sí, sí, ahí estamos miren, ya lleva horas este desfile no la encuentro al principio un saludo para todos los que están viendo que se vengan a Sonsonate a las fiestas patronales eso, ahí estamos ahí van a disfrutar, miren para que vean que no es mentira lo que yo les digo que esto es impresionantemente enorme este desfile imagínense que también lo que son las redes sociales ahí no pueden buscar como con esa DM y ahí pueden ver lo que es nuestra información lo que fueron los lanzamientos de este año 2023 que recién ha pasado ahí pueden ver que rifamos un video aplicando totalmente un besito hoy sí, hoy sí, hemos sudado hemos sudado mucho, mucho, mucho por aquí está llenísimo, llenísimo a las calles aquí, aquí amigos el problema va a ser que no me acuerden que calle dejé ahí a Mónica con el vehículo por allá va una banda vamos a ir a ver por aquí ya está descansando están, miren las cachiporras y los integrantes de la banda intervenciones les temos ... ... ¡Gracias! 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 Y ahí teníamos la intervención del Colegio Sala Rue Latin Band. Y miren, esta calle de sonsonate, cómo se encuentra. S Livro de gente. Mucha emoción, mucha emoción Mucha emoción, le digo ¡Ay, Dios mío! ¡Vuela, muestra! ¡Eso! ¡Qué buen ambiente, ¿verdad? ¡Que viva Sonsonate! ¡Que viva Sonsonate! ¡Que viva el cocomonero! ¡Eso! ¡Que viva el alcance! ¡ somewhere, reciprocamente! Ahí estamos ¡I Santa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y ahí van! Las guapas cachipornas del colegio Salarue Latin Band Vámonos aquí al principio amigos para grabarlas de frente y ustedes puedan apreciarlas ¡Miren! ¡Ahí van! Espero que hayan disfrutado ya en casita de las melodías del colegio Salarue Latin Band y por supuesto de la belleza de sus cachiporras ¡Ahí van! Con mucha elegancia con mucho estilo y con muy buen ritmo y aquí vienen los músicos quienes ponen el sabor en cada desfile en cada presentación que tienen ahí van los integrantes los músicos del colegio Salarue Latin Band ¡Ahí van! 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 Y miren por esta casa ¡Ahí van! Aquí todos están en la alegría ¡Hey! ¡Qué buen ambiente! ¡Qué buen ambiente hay por aquí! ¡Excelente ambiente! le parece que tal le acaban de que quien se lo quebró usted me tiraron un dulce me quebraron el vaso pero mejor en el vaso y no en la cabeza si tenes razón que tal ha visto el desfile del correo muy bien muy alegre le ha gustado si bastante ya fue a bailar con la cachiporra todavía no se me pasaron una y no pude hablar con ella invite a todos a que vengan aquí a sonsonata a disfrutar de las fiestas bueno hacemos una atenta invitación para que vengan a disfrutar la fiesta de sonsonate de las fiestas ¡Gracias! 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 Comentarles que el desfile de correo inició a eso de las 2 de la tarde y ya falta poquito para que den las 7 de la noche y a esto no se le ve fin. De verdad es una tremenda fiesta. Son Sonate está de fiesta y si usted quiere saber todas las actividades que se van a estar realizando acá puede buscar la página de la alcaldía en Facebook. Ahí están publicando todas las actividades. Por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo virtual en la distancia. Nos vemos a la próxima y que vivan las fiestas patronales de Son Sonate en honor a la Virgen de Candelaria.